Muchas gracias compañeros, así es, en efecto, como ustedes lo indican, hacia los bajos del Congreso Nacional han llegado los empleados del Instituto Nacional de Formación Profesional, como están observando en estos momentos en las imágenes de mi compañero Manuel Rojas. En estos momentos vamos a conversar también con uno de sus principales portavoces. Los motivos nuevamente que llegan hacia los bajos del Congreso Nacional es la privatización que ustedes han hecho. Sí, gracias HCH por abrir los canales en defensa del INFOB. Es una grosería la que este gobierno corrupto, en contubernio con la cúpula borazada del COEP, pretende hacerle el INFOB. El INFOB le pertenece al pueblo. El INFOB no le cuesta ni un centavo a la cúpula borazada del COEP, porque es el pueblo quien a través de sus impuestos sostiene esta institución. Por lo tanto, como sindicato patriota, defensor de los intereses del pueblo, aquí estamos, necesitamos para decirle al pueblo que venga a defender su universidad. No vamos a permitir que el INFOB se haya privatizado. ¿Por qué? Porque sencillamente le pertenece al pueblo. Se hablaba en un momento de suspender las clases del INFOB, que sería una de las formas de cómo meter la presión. ¿Se confirma este extremo? La verdad es que eso sería una grosería. Nosotros nos vamos a mantener vigilantes para que las clases no se suspendan, porque lo que más requiere nuestro país es educación, y ni cosa mejor que la formación profesional para sacar adelante este país. ¿Han venido de todas las seccionales este día? Todo el CITRA-INFOB está aquí presente. Se siguen sumando compañeros, se sigue sumando el pueblo, y el pueblo está consciente de que tiene que defender al INFOB porque el INFOB es del pueblo, no le pertenece a Juan Orlando Hernández, no le pertenece a la cúpula borazada del COEP. En conclusión, la exigencia directa que ustedes traen para el Congreso Nacional este día, ¿cuál es? Que los diputados de la oposición no voten a favor de esas reformas, y que los diputados del gobierno de turno se pongan la mano en el corazón a favor de este pueblo para que el INFOB jamás sea privatizado. Muchas gracias, Mario Ruiz, del Sindicato de Empleados del Instituto Nacional de Formación Profesional. Como ven ustedes, varias son las pancartas, entre ellas esta grande que dice el INFOB no se vende, el INFOB se defiende si trae INFOB. De igual forma, INFOB es del pueblo, no puede ser privatizado lo que al pueblo le ha costado, entre otras consignas. Esto es lo que podemos informar hasta esta hora del día cuando se registra esta protesta en los bajos del Congreso Nacional. Compañeros, retornamos en cámara de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.